Al menos 7.000 votantes de Miami se trasladarán a Nueva Orleans el próximo 7 de octubre en una gran movilización por tierra y aire para participar en las elecciones presidenciales de Venezuela, según estipula la oposición venezolana. El porcentaje corresponde solo a los votantes del sur de Florida y no incluye a los venezolanos que se trasladarán en vuelos privados o que viajarán en sus vehículos. En los comicios el presidente Hugo Chávez buscará la reelección frente al candidato unitario de la oposición Enrique Capriles. Los venezolanos deben trasladarse a Nueva Orleans por disposición del Consejo Nacional Electoral de su país, después de que Chávez ordenara en enero cerrar el consulado de Miami. Un total de 19.542 votantes de Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia están inscritos en el registro electoral. Ahora falta que otorguen las credenciales a los periodistas. Se han registrado más de 100, incluso de China, para que puedan ingresar al Ernest Memorial Convention Center, donde estará el recinto de votación y observen el proceso.